Quiero que me mandes fotos de tus piernas Quiero ser la luz del sol cuando despiertas Quiero que me mandes fotos de tus piernas Quiero ser la luz del sol cuando despiertas Tengo tu falda en mi espalda, la mano temblando, pierdo la razón Tengo las ganas abiertas, sueño con tus piernas en esta canción Y tus besos son mis besos Y tus besos son solo para mí Quiero verte a escondidas y que me escribas una canción Quiero verte a escondidas, cambiar tu vida Quiero que me mandes fotos de tus piernas Quiero ser la luz del sol cuando despiertas Tengo la luz encendida, tu boca prendida, este trago de ron Tengo las manos calientes, culpable en la frente y tu corazón Y tus besos son mis besos Y tus besos son solo para mí Quiero verte a escondidas y que me escribas una canción Quiero verte a escondidas, cambiar tu vida Quiero verte en la boca, bésame muy despacio Me gusta verte llegar, quiero sentir tu alma, déjame darte calma Quiero oírte gritar, te amo Y todo el tiempo yo Quiero verte a escondidas, quiero verte a escondidas, cambiar tu vida Tu y yo en la pared, tu y yo mucho café, tu y yo mojándote, tu y yo ya no se Agarramos el camino, tu y yo y nos abrimos un vino, tu y yo y nos dejamos de joder, tu y yo y nos queremos bien Quiero que me mandes fotos de tus piernas Quiero ser la luz del sol cuando despiertas Quiero que me mandes fotos de tus piernas Quiero ser la luz del sol cuando despiertas Quiero que me mandes fotos de tus...